Llegó el azote Sentimiento, guitarra El sentimiento de un hombre que perdió su amor Ahora tú me hablas nuevamente, levántame la frente, yo también te voy a hablar Disculpa, si soy un imprudente, delante de la gente, atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo, ese orgullo lindo de tener honor Y se marchó con cobarde que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer Oye mujer Vaya saludos para Matos, mi hermano personal Escuchando esta gran mezcla de Santa y Cena No se lo diga a nadie, mientras tú te desayunas Santa y Cena Matos Fue como viento que vino del mar y todo se llevó Fue como sol que bajo del cielo y todo quemó Ya nada queda de nuestro amor, tu vida y la mía, todo se acabó Come tu camino, yo por el mío, que seas feliz con otro amor mejor que yo soy González González, no deja Emilia porque tú sabes Tu corazón no supo amar a mi corazón Te quise mucho, yo no lo niego, que seas muy feliz Tu traicionaste a mi corazón, fuiste culpable de lo que pasó Come tu camino, yo por el mío, que seas feliz con otro amor mejor que yo Para ti Julio, en el barrio Puerto Rico, Santo Domingo Fue como viento que vino del mar y todo se llevó Fue como sol que bajo del cielo y todo quemó Ya nada queda de nuestro amor, tu vida y la mía, todo se acabó Tú en tu camino, yo por el mío, que seas feliz con otro amor mejor que yo Vaya, saludo para ese segundo teniente de la Policía Nacional, Mota, Mota, Mota Rodríguez Me está escuchando actualmente Santa Cruz del Seibo, activo, segundo teniente de la Policía Nacional, Mota Rodríguez Te lo dije, ahora me toca a mí Me voy a guiar siempre con cariño ¿Qué te parece, Montilla? Antes te martirizas, con este puñal que tiene nos pierdas tiempo, mujer Sácame el arma, para qué quiero la vida, si no pude estar tranquilo Cuando llego del trabajo me mira la ropa, me voltea pa' aquí, me voltea pa' allá Comienzo a pelear y a preguntarme, ya dónde tú estabas, por qué llegas tarde La ropa estrujada, de pronto retira, sin dudas de mí, agarre el puñal Sácame el arma, sácame el arma, el puñal que tú tienes Sácame el arma, así se termina todo Sácame el arma No puedo hablar con mi amiga Y eso no debe ser Acaso piensas que todas las mujeres que hablan Toditas son mías, todas las son mías Algunas de mi amiga, por eso te digo Si dudas de mí, agarre el puñal Sácame el arma, sácame el arma Tu puñal de los filos, sácame el arma Así se termina todo Sácame el arma No me trate así, por Dios Tú sabes bien, que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas Tú sabes bien, que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa, oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te amé, lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 que será de ti Ay, 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 que va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 que será de ti Ay, 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 que va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Tú sabes bien, que si me quitas del medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas, oh sí Tú sabes bien, no es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma, oh no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu espalda Ay, 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 que será de ti Ay, 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 que va a ser de mí Si tú te marchas y yo me quedo llorando aquí por ti ¿Por qué será que el amor, el amor es como una ola? Cuando viene el deseo y te abraza con facilidad Lleva la una Todas las pelujerías, balberías, activa, con esta super, super mezcla de stand y cena Hoy yo recuerdo tu amor como algo que fue muy grande Veniste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida Porque diste a mi vida la felicidad Y amarte, amarte, amarte sin fin Este amor inmenso Este amor inmenso que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Sacarías Ferreira Con cariño para ti Música 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 Siempre fuiste tú La dueña La dueña de mi vida La dueña de mi vida y de mi corazón La dueña de mis besos De mi amor Y por eso tú pensaste que podías Lugar conmigo Pensaste que podías usarme Y no es así Música Ya basta Hoy te digo que no quiero ya ni verte Puedes marcharte Ya no quiero ni siquiera recordarte No será fácil olvidarte Pero yo lo haré Música Ya basta De ser un tonto De creer en tus mentiras Yo te juro Que no vuelves a burlarte Nunca más seas de mi Será otro el que crea en tus mentiras Yo no Yo no Yo no Yo no Música Música El príncipe del machado Música Tú estabas segura Que era puro y sincero Pero mi amor Por ti Que nunca te engañé Nunca te mentí Y por eso tú pensaste que podías Lugar conmigo Pensaste que podías usarme Y no es así Música Ya basta Hoy te digo que no quiero ya ni verte Puedes marcharte Puedes marcharte Ya no quiero ni siquiera recordarte No será fácil olvidarte Pero yo lo haré Música Ya basta De ser un tonto De creer en tus mentiras Yo te juro Que no vuelves a burlarte Nunca más sea de mi Será otro el que crea en tus mentiras Yo no Yo no Yo no Yo no Música Música Rafi Cabrera Yo soy el jazzista ¿Y tú quién eres? Música Otros brazos quisieron Alejarte de mí Y otros besos creyeron Que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe Tan lejos de ti Mis días transcurren tristes Quisiera morir Sin tu amor Elizabeth Sin tu amor Lara y la rara Sin tu amor Lara y la rara Sin tu amor La rara Vuelve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor Elizabeth Lara y la rara Vuelve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor Elizabeth Lara y la rara Vuelve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor Elizabeth Volve a mi lado te lo pido, vuelve pronto por favor Elizabeth Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ningunos Y una sonrisa flor de piel, oh 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 Spanish girl El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer, oh 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 Spanish girl Me enamoré, al verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer, oh 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 Spanish girl Oh 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 Spanish girl Ella es mi noche y el alba, ella es coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel, oh 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 Spanish girl Oh 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 Spanish girl Directo al corazón, José Manuel Como suena la brava, eh Straight to heart baby Paola a Ammere, human принимó el mat sexual Que me deicia me acepta But va a ser트 en la antes Que me mata más oscuro, cuando es quevia Mi vida y jorda es un sueño de mujer La vez que vas a la vez Mil orgulloso, con... ¿Qué es eso? Lo que di satisf Bullies Para pres� outta Música Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida, el hombre que soñabas tenerte Pese a que tú eres niña y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente queriendo disimular Lo que te dice la gente, logrando disimular Lo que te dice la gente, ay de mí Que soy un hombre amado, que me gusta el trago, me gustan las mujeres Y tú no le haces caso mi amor, que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré, por siempre te amaré Lo que diga la gente, me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente, solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo he verás el hombre de tu vida, con más amor La guitarra que llega siempre Siempre Yo he verás el hombre de tu vida, con más amor Yo he verás el hombre de tu vida, con más amor Yo he verás el hombre de tu vida, con más amor Yo soy el hombre que te gusta, yo soy tu número estándar De ayer y de hoy, y quizás de mañana Ya ves que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte, mi amor De lo que dice la gente Por eso no hay de mí Que soy un hombre malo Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso mi amor Es que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amareces Por siempre te amareces Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Solo sé que te amo Solo sé que te amo